¿Cómo están amigos? Somos Yata y Manta Queremos felicitar a nuestros hermanos de la banda Central Cocani Mil felicidades a nuestro amigo Germán Geronimo, felicidades Este nuevo aniversario y deseando que se vengan muchos pero muchos aniversarios más Mi querido Germán, a tu directorio, un abrazo grande, a todos los integrantes Que Dios les bendiga y de verdad, con mucha fuerza Germán, ha sido un placer trabajar contigo y esperamos hacerlo mucho más seguido Así que un saludo a toda tu gente con la banda Central Cocani Felicidades ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cien por cien! ¡Ustedes! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!